¡Hey! Cá, 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 Cá... Dejala dormir, que duerme en paz, que la noche está callada. No te pierdes, a mi amor, al rocío de la madrugada Que cala que duerma, que duerme el pan, que la noche está cayera No te pierdes, a mi amor, al rocío de la madrugada No te pierdes, a mi amor, al rocío de la madrugada El rocío está cayendo, ya llegó, llegó la madrugada El rocío está cayendo, cae, 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 rocío despacito Porque mi amor está cayendo, cae, 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 rocío despacito Porque mi amor está cayendo, deja la dormir, que duerma el pan No te pierdes, a mi amor, al rocío de la madrugada Deja la dormir, que duerme el pan, que la noche está cayera No te pierdes, a mi amor, al rocío de la madrugada ¡Ay, Dios mío de la madrugada! ¡Ay, Dios mío de la madrugada! ¡Ay, Dios mío de la madrugada! ¡Ay, Dios mío de la madrugada!